... ...bueno, pues ahora nos encontramos aquí en la plaza de José María Tempranillo... ...es un lugar muy cercano también, como veis, al castillo donde acabamos de venir... ...y aquí se encontraba la casa de su mujer, María Jerónima Frances... ...el Tempranillo vino al municipio de Torrala, buscando un poco la riqueza... ...que se daba en este municipio debido a la buena conexión con Gibraltar y Algeciras... ...el puerto donde se traían productos de contrabando, ¿vale?... ...donde después en la sierra de Ronda pues se vendían, ¿vale?... ...José María Hinojosa, comúnmente conocido como el Tempranillo, recabó en estas tierras... ...debido también a que en este municipio se encontraba un bandolero muy famoso... ...el hermano de su mujer, María Jerónima, que se llamaba Frasquito el de la Torre... ...¿vale?, y justo vivía en una casa aledaña a la muralla o al torreón... ...que tenemos justo detrás de esta plaza... ...y desde aquí se fragó la historia, tan comúnmente conocida y romántica... ...de que la Sierra de Ronda estaba pues llena de bandoleros, ¿vale? La historia que nosotros conocemos los torreños de aquí... ...es que una vez que José María es perseguido, ¿vale?, por las tropas francesas... ...su mujer se quedó, vivía aquí pero se la llevaron, se tuvo que ir al Gastor... ...o municipio también de la provincia de Cádiz... ...cuando ya estaba en un avanzado estado de gestación, ¿vale?, por miedo a las represalias... ...que podía tener con la familia de su marido, ¿no?... ...entonces resulta que ya en los últimos momentos de la gestación de María Jerónima... ...pues de nuevo volvió a Torraláquime para que la cuidara su madre... ...y justo una noche, la noche del parto... ...José María Tempranillo vino por ella pero ella murió de parto... ...y se la llevó justo desde este lugar... ...cogiendo el caballo a su mujer ya muerta y a su hijo... ...bajando por los altos los yesos y llegó al pueblo de Grazalema... ...donde allí está enterrada su mujer, ¿vale?... ...él años después moriría en una emboscada cometida también... ...por uno de los bandoleros que él perseguía... ...y murió allí en el municipio de Alameda, ¿vale?... ...música... ...nuestra tradición o nuestras tradiciones relativas... ...y en relación a José María Tempranillo... ...se ha puesto muy en auge en estos últimos años, ¿vale?... ...donde muchos de los municipios de la Sierra de Cádiz... ...y de la provincia también pues tiene recreaciones históricas... ...por ejemplo, Argodonales, El Gastor, Grazalema, ¿vale?... ...todo teniendo muy en cuenta el mundo bandorelí, ¿vale?... ...en Torraláquime todavía no hemos tenido esa impronta... ...pero bueno, esperemos que con los años poder... ...hacer recuerdos de la historia última de su mujer... ...y de José María el Tempranillo... ...y nada, pues invitaros también de igual forma... ...a que vengáis a visitar este lugar que... ...como os he dicho, aledaño a las murallas... ...pues también es un lugar de esparcimiento y de recreo". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ...